¡Hola! En este video te enseñamos a hacer estos cupcakes de Transformers. Primero haremos a Bumblebee. Para la cabeza de Bumblebee utilizamos 8 gramos de pasta de goma. Le agregamos un poco de goma tragacanto o CMC, amasamos bien y hacemos una bola. Utilizamos manteca vegetal para evitar que la masa se pegue a las manos. Aplanamos el área donde irá colocado el rostro. Para el torso utilizamos 5 gramos de pasta de goma. Le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y formamos una bola. Alargamos ligeramente esta pieza y aplanamos la parte inferior. Para la cara estiramos un poco de pasta de goma con un rodillo. Utilizamos un pegamento que está hecho a base de agua y una pizca de goma tragacanto. Colocamos la pieza en este lugar y marcamos los ojos con una herramienta redonda. Marcamos los otros detalles con una herramienta que tenga punta. Ponemos un poco de pegamento a la altura de la boca y colocamos una bolita de pasta de goma. Luego marcamos con una herramienta. Tomamos una pequeña bola de pasta de goma amarilla, la alargamos y aplanamos con un rodillo. Probamos si está bien el tamaño. Ponemos pegamento y colocamos la pieza en este lugar. Hacemos dos pequeños cilindros y los colocamos a la altura de las orejas. Ponemos pegamento y los colocamos en su lugar. Ponemos pegamento en cada una de estas piezas y colocamos un pequeño disco de color plomo en cada uno. Con una herramienta de corte hacemos dos marcas verticales. Tomamos dos pequeñas bolas de pasta de goma amarilla y las aplanamos. Ponemos pegamento en esta parte de la cabeza y colocamos estas piezas. Ponemos pegamento a la altura de los ojos y colocamos dos pequeñas bolas de pasta de goma de color celeste. Estiramos un poco de pasta de goma de color amarillo y cubrimos la espalda. Para el abdomen estiramos un poco de pasta de goma amarilla y lo cubrimos. Con una herramienta de corte hacemos algunas marcas. Aplanamos dos pequeñas bolas de pasta de goma amarilla y las pegamos en la parte superior del torso. Para cada brazo tomamos una bola de pasta de goma de color plomo, la alargamos y aplanamos la parte inferior. Ponemos pegamento y colocamos estas piezas. Para cada antebrazo tomamos una pequeña bola de pasta de goma amarilla y formamos un pequeño cilindro. Ponemos pegamento y colocamos cada pieza en su respectivo lugar. Para los hombros tomamos dos pequeñas bolas de pasta amarilla y las aplanamos un poco. Ponemos pegamento y colocamos cada pieza en su lugar. Para cada mano tomamos una pequeña bola de pasta de goma de color plomo. Tomamos una herramienta de corte y marcamos los dedos. Siguiendo el mismo procedimiento hacemos la otra mano. Ponemos pegamento y colocamos cada mano en su lugar. Finalmente ponemos pegamento en la parte superior del torso y colocamos la cabeza. Con eso terminamos a Bumblebee. Ahora te enseñaremos a hacer su transformación en el Volkswagen. Para el carro tomamos 15 gramos de pasta de goma de color amarillo. Le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y formamos una bola. Luego formamos el modelo escarabajo de la siguiente manera. Así debe quedar al final. Para cada llanta tomamos 4 bolas de pasta de goma de color negro y las aplanamos un poco. Ponemos pegamento y colocamos cada llanta en su lugar. Con una herramienta redonda marcamos el centro de cada llanta. Para cada guardafango utilizamos una pequeña bola de pasta de goma amarilla, la alargamos y formamos una punta en un extremo. Ponemos pegamento y colocamos cada guardafango en su lugar. Los extremos que tienen una punta deben ir hacia el centro. En el centro de cada llanta colocamos una pequeña bola de pasta de goma de color gris. Para el parachoques utilizamos una pequeña bola de pasta de goma de color gris y lo alargamos. Ponemos pegamento y colocamos estas piezas. Con una herramienta de corte hacemos una marca horizontal y dos verticales. Seguimos colocando pequeños detalles. Alargamos una pequeña pieza y la colocamos en el frente. Estiramos un poco de pasta de goma de color celeste y cortamos las ventanas y el parabrisas. Ponemos pegamento y colocamos las piezas. Con eso terminamos el Volkswagen. Ahora haremos el logo de los autobots. Aquí tenemos una imagen impresa del logo. Tomamos una tijera y recortamos la figura. Tomamos un poco de pasta de goma de color gris. Le agregamos un poco de goma tracacanto. Amasamos bien y formamos una bola. Luego lo estiramos con un rodillo. Con ayuda de un bisturí cortamos la silueta. Utilizamos una herramienta de punta para marcar los detalles. Con un bisturí cortamos el área de los ojos y una pequeña área que se encuentra en la parte superior de la cabeza. Tomamos un poco de pasta de goma negra y agregamos un poco de goma tracacanto. Amasamos bien y formamos una bola. También la aplanamos y estiramos con un rodillo. La pieza de color negro debe ser más grande que la figura anterior. Ponemos un poco de pegamento en el logo y lo colocamos sobre la pieza de color negro. Con un bisturí cortamos alrededor dejando un pequeño borde. Para pintar los detalles utilizamos colorante de repostería en gel de color negro. Con eso terminamos el logo de los Autobots. Ahora haremos a Optimus Prime. Para la cabeza utilizamos 8 gramos de pasta de goma. Le agregamos un poco de goma tracacanto, amasamos bien y formamos una bola. Hacemos un poco de presión en la parte del frente hasta darle la siguiente forma. El torso lo haremos en dos partes. Para la parte superior utilizamos 5 gramos de pasta de goma. Le agregamos un poco de goma tracacanto y hacemos una bola. Lo aplanamos ligeramente formando un pequeño cilindro. Para la parte inferior del torso tomamos 2 gramos de pasta de goma. Le agregamos un poco de goma tracacanto y hacemos una bola. También lo aplanamos ligeramente formando un pequeño cilindro. Ponemos pegamento en este lugar y juntamos estas dos piezas. Para el abdomen estiramos un poco de pasta de goma de color gris. Tomamos un bisturí y cortamos un rectángulo. Ponemos un poco de pegamento y colocamos esta pieza. Hacemos 3 líneas horizontales con una herramienta de corte. Estiramos un poco de pasta de goma de color plomo y cortamos dos pequeños cuadrados. Ponemos un poco de pegamento en este lugar y colocamos las piezas. Para cada brazo utilizamos una pequeña bola de pasta de goma de color gris. Lo alargamos ligeramente y aplanamos ambos extremos. Ponemos pegamento en ambos lados del cuerpo y colocamos los brazos. Para los hombros formamos dos pequeños cubos de color rojo. Hacemos lo mismo con los antebrazos. Para cada mano utilizamos una pequeña bola de pasta de goma de color azul. Lo aplanamos ligeramente y marcamos los dedos con una herramienta de corte. Ponemos pegamento y colocamos las manos. Para la cara estiramos un poco de pasta de goma de color gris y cortamos una figura similar a un rombo. Luego cortamos dos extremos. Ponemos pegamento en la cabeza y colocamos la pieza en este lugar. Con una herramienta de corte marcamos en el centro de forma vertical. Estiramos un poco de pasta de goma de color azul y cortamos de la siguiente manera. Ponemos pegamento en este lugar y colocamos la pieza. Para el detalle que lleva en la parte superior de la cabeza tomamos una pequeña bola de pasta de goma. La alargamos y formamos una punta en la parte inferior. Ponemos pegamento y colocamos la pieza. Con una herramienta de corte hacemos marcas horizontales. Para los detalles laterales alargamos una pequeña bola de pasta de goma. Luego lo cortamos por la mitad. Ponemos pegamento en ambos lados de la cabeza y colocamos estas piezas. Tomamos una pequeña bola de pasta de goma. La alargamos y aplanamos. Luego ponemos pegamento en este lugar y colocamos la pieza. Lo mismo hacemos en el otro lado. Para los ojos alargamos dos pequeñas bolitas de pasta de goma de color celeste. Finalmente ponemos pegamento en la parte superior del torso y colocamos la cabeza. Con eso terminamos a Optimus Prime. Finalmente haremos a Optimus Prime en forma de camión. Para la parte delantera tomamos 11 gramos de pasta de goma. Le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Hacemos presión formando un cubo. Para la base del camión tomamos 8 gramos de pasta de goma de color azul. Le agregamos goma tragacanto y hacemos una bola. Lo alargamos y aplanamos formando un rectángulo de 4 centímetros de largo por 2 centímetros de ancho. Ponemos pegamento en este lugar y juntamos ambas piezas. Estiramos un poco de pasta de goma de color azul y cortamos un rectángulo. Ponemos pegamento y colocamos la pieza en este lugar. Para las llantas utilizamos 6 bolitas de pasta de goma de color negro. Ponemos pegamento y colocamos las llantas de la siguiente manera. Con una herramienta redonda marcamos el centro de cada llanta. Para el parachoques utilizamos una pequeña bola de pasta de goma de color gris. Lo alargamos y aplanamos. Ponemos pegamento y colocamos la pieza en este lugar. Con una herramienta de corte hacemos dos marcas. Seguimos haciendo pequeños detalles. Estiramos pasta de goma de color gris y cortamos un pequeño cuadrado. Ponemos pegamento y colocamos la pieza en este lugar. Con una herramienta de corte hacemos marcas horizontales. Estiramos pasta de goma de color gris y cortamos dos tiras largas. Ponemos pegamento en ambos lados del camión y colocamos estas piezas. Estiramos pasta de goma de color gris y cortamos las ventanas. Estiramos pasta de goma de color gris y cortamos las ventanas. Estiramos pasta de goma de color gris y cortamos las piezas. Estiramos pasta de goma de color gris y cortamos las piezas. Ponemos pegamento y las colocamos. Con una herramienta de corte marcamos el centro Con eso terminamos a Optimus Prime en forma de camión Bueno eso sería todo y espero que el tutorial te sea de ayuda Si te gustó el video suscríbete y activa la campana para que veas las novedades que traemos para ti Si aprecias nuestro trabajo y quieres ayudarnos con el crecimiento del canal Puedes hacer una pequeña donación en el enlace que está en la descripción del video Saludos y hasta la próxima